¡No! ¡Se la olvidó la valija, se la olvidó en la cinta dando vueltas acá en medio de vídeo! ¡No! Te pareció bien. ¡Estás de tu día la valija dando vueltas en la cinta! ¡Me muero! ¡O sea de tu personaje! ¡Se le vuelve al dulce de leche en la camilla! ¡Está casado! A mí no se me acasó nada. Yo creo que les digo una cosa... Todos se ríen de mí. ¡No! Pero yo algún día voy a empezar a contar nuestras memorias de lo que pasa dentro de nosotros. ¡No! Que conozco la verdadera historia de la Leria y la verdadera cría de qué estáfara y estén mal a dormir. ¡No! ¡Oh! ¡Amenanza! Se acaba todo, ¿eh? Se acaba todo y me quedo solo en el jurado porque el único talentoso soy yo. ¡Otra que el cabezón te dice! ¡Estamos acá en vivo! ¡Estamos en vivo, Plush! ¡Plush, estás en vivo! ¡Plush! Para ver en cualquier lado del mundo este ganchado. ¡Plush! ¡Plush! Y una cosa, nos vamos a despedir de este móvil. Por favor, Chato. ¡Es un móvil! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Todos acá! ¡Todos acá! ¡Anavela, por favor, la gerenta del hotel de Sheraton de Montevideo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que le estamos comiendo y estupando! ¡Eh! ¡La gente no se está aquí más alto! ¡Vamos a irnos cantando! ¡Con un caballito de batalla! ¡No, no, no! ¡Un, dos, tres! ¡Más! ¡Me da cada día más! ¡Me da cada día más! ¡Aleluya! ¡Por el voto! ¡Para que no! ¡Para que no! ¡Más! 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 ¡Alejandro! ¡Si! ¡Más! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos van a estar mal en los negros! ¡Ehhh! 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 ¡Los! ¡Móviles! ¡Egs! ¡Sigue, sigue, mirá! ¡Qué falta que salga en el aire! ¡Sigue! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Está, che! ¡Va a parcero su Arturo! ¡Hay un momento atrás! ¡Sí, Arturo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora podemos ver a Uruguay! ¡Aconá, se ven en la 15! ¡Soñando por cantar! ¡Cruzan, charquitos! ¡Sale desde la República orientando a Uruguay! ¡Astos amigos uruguayos! ¡Van a estar palpitando lo que es este gran programa en la pantalla de la estrella! ¡Sale por Tenedoce! ¡Exactamente! ¡Un beso don de Uruguay! ¡Y ahora sí les llevo el momento!